¡Suscríbete al canal! Este balón tiene que ver con el buchetú, ese es un tiro con sanguínea para arriba el suelo. Son dos hermanos venidos a juntar y el buchetú viene siendo con sanguínea para arriba el tren. ¿Y cómo se llama? ¿Esto es Frank? Ese paloma es el padre de la isla que yo tengo arriba. Tiene 25. El padre de los que yo le mandé a Madrid para allá, que tiene un pichito con tres meses con dos palomitas cogidas. ¿Y esta quién es tres? El tres es un dillera completo. Ah, el tres es cuatro. El tres es cuatro, lo tienes un tres. ¿Este quién es? Este es el pibón, ese es el blanco. Miren quién está aquí señores. Por eso tiene la suite, por eso tiene la suite. Sí, son dos ahí. No, porque qué pasa, yo cuando los voy a cazar los juntos los dos y es más cómodo para él. Claro, claro, ahí está el animal señores, el ancla. ¿Cuándo lo pone otra vez Cham? El año que viene. El año que viene. Nada más que se haga el gavilán, que trabaje con él un tiempo. Tráncale, tráncale la jaula. El mismísimo ancla señores, el ancla de Cham ahí. ¿Y en el cinco ahí? En el cinco tengo este palomo que es hijo del que está ahí arriba, pero con Fran llama, ¿me entiendes? Una paloma de Fran, que tiene que ver con el cabrón, el chelito ese que robó. Y aquí, este palomo es el padre del toco. Este es el padre del toco. Sí, este es el padre del toco. El padre del toco es el padre de uno que le puse el toquito. ¿Y este qué es lo que tiene? Este palomo es hijo de un consanguíneo barri chocolate Lenny, con una paloma azulita vieja de Humber, que le entra a pelirrata con un palomo de salón. ¿Qué es lo que tiene? Esta gente ahí, el RT por acá. Tiene material ahí. Fran el policía tiene algo de eso también, el sueño de la langosta. ¿Y este aquí? Es sumado, viene siendo barriga de los palomos de Fran también. ¿Esto es Fran, eh? ¿Se ve lo... del color de los palomos viejos de Fran? Este palomo ha visto mucha seducción. Y ahí en el nueve, ¿eh? Es una palomita que me regaló un socio, yo la tenía volando aquí, pero esta no me gustó y se le dije que no, que se la voy a regalar para atrás. ¿Y aquí en el 11 hay? Esta paloma tiene que ver con los palomos de Fran también, pero ya esta es un 25% ¿Salió barrio de chocolate? Salió barrio de chocolate, sí, porque esta paloma tiene que ver con los palomos de... ¿Cómo se llama? De Alain también. ¿Esto tiene que ver con las palomitas de Fran? Que está muy, muy, muy bueno. Esto no está como me gusta a mí, alentón, chiquitico y bueno. ¿Y esto aquí? Esta paloma aquí es la madre de estos. ¿La madre de estos? Esta de Fran también está en media hermana del Aliblanco, para arriba el 3. Está bien linda la palomita de esa barrio de chocolate también. Sí, esta me salió biselada de chocolate. Uf, tiene un colorcito. Esta madre de estos. Es casi como pelirrata, así, ¿eh? Ajá, sí, azul. ¿Solió como gris, así? Azul, sí, así. Pero un azul como grisoso, si ven, no es un azul fuerte. ¿O es que está mudando? No, está bien, no, está la paloma, está bien. Y los demás son, esos son dos capturas, una paloma, esos son dos capturas. Captura por aquí, una palomita clara. Sí, esa es la de los pichones. Ya, y estos aquí son... Correos. Correos. Otro palomo que hay ahí, que ya esos palomos los iba a quitar. Ese palomo, ese palomo. O sea, estás trabajando con los de arriba. Sí, la de arriba, sí, la de arriba, la de más sembrada está en casa, el Joel. El Joel tiene toda la sembrada que está trabajando con ella allá, porque él y yo creamos juntos. Poquitos animales, pero los animales que te gustan, que... No, y el año que viene van a ver menos, porque yo estoy escogiendo lo que me gusta a mí. Mira, allá abajo está el amarillo de Caldoza con otra paloma de Frank. Este es el amarillo de Caldoza. Sí, ese es el que trabajo acá. ¿Qué tiempo tiene el palomo ese, mi hermano? El palomo va a tener como 11 años. ¿Y con qué le estás echando el tiro ahí? Con otra paloma de Frank. Bueno, ya los Frank más trabajados, porque me gusta a mí. Ya, estos son animales viejos, chama, ¿eh? Sí, ya, estos son más bien. Uf. Ya, lo que tengo es eso. Te lo he oído puesto, te lo he oído bien puesto ahí. Los palomos de Frank, los palomos azules, tratando de mejorar los palomos de Frank, que siempre han tenido la seducción, para mí sí. Y lo hacen bien, los palomos para no hacían bien. ¿Y el resto de las palomitas, tú digas, en casa de Joey? Sí, Joey tiene casi toda la sembra ahí. Sí, y él criamos juntos y, ¿sabes? Tenemos las mismas cosas, los él para allá, yo para acá. Yo no tengo muchos palomos, y tampoco cuando vivo, hay muchos pichones, ahí está. Y LKM también. Ahí está, en los joven. ¿Estamos aquí, cabrón? ¿El maldad? El chama está puesto. No, mi hermano, a mí me gusta el palomo. Y mira, bien montado. Peicones, peicones. No, no, me gusta el peicón, peicón, por lo que tenga muera, porque si es por mí no. Ahí, ahí, ahí. Este año creo que sacamos uno, que estamos tratando, que se saque el tío. Ahí, ahí. Tenemos unos pichoncitos ahí que sacan el tío. Oye, saludos para todo el mundo ahí, señores. Espero que les guste el video ahí. Oye, ¿qué es el palomo ese de Chama? El de peicón, ese es el de Chama, señores. No sé si quieren afirmar, 20, 30 meses acabadito de un flip. Los dos, que andan muy bien. Más que el medico en este, muy bien andan. Me quedo el, me quedo el.